¡Gracias! 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 Abril, ¿qué se acabó? ¿Qué? ¿Qué se acabó? ¿Qué se acabó? ¿Qué se acabó? ¿Qué se acabó? ¿Usted no viene tan relajada? No, ¿qué viene? ¿Usted no viene? ¿Usted no viene? ¿Qué? No, 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 no. No, me dio más tarde. Me quedó de raro día el celular. Es difícil de ver. Es una cara que nos desmatará. Pero si yo le vi, esto está chucha. No, 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 no. No, pero igual, ¿eh? no, noussías y hola por eso no osea por lo al menos pero para mi para mi pero era este era el 5 y el 3 y bueno son 4 partidos son 3 partidos o 3 cuando el 5 partidos no no pero este eso está vamos vamos en uno estamos nosotros y llega el año con la Tres y Marcela y el otro está el Siki, el Iberto y el Milan y el Iberto las dos que están con el segundo más puntos primero juega contra el segundo y vos tenés que tratar de sumar como una mini tabla y los dos que suman más puntos y los dos que están con el segundo 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 y los 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 que están con ¿Tiene frío? Sí No parás a costumbre de un camuero Bueno, no sé si no O sea que Así es muy rico Sí, entonces Acá es muy rico Así es, ahí está Partió sola Así es, para regular Acá es un medio partido Sí, así es, para regular Porque era una sola Guarda, así es, para regular Está sencillo No, ahí tiene más que Es que hay un tanto Ahí sí No, 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 no No, no, no ¿Cuál es un tanto? Ok Gracias. 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 Pasito adelante, mi. Pasito adelante, casa. Paso adelante, si no. Muy bien. Ahí, ahí. Tengo tocando. Hasta el fondo. Muy bien, bien tocando, bien. Valeria, Cammy. Bien. No tenía algo acá. ¿Verdad? 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 No existe el fondo. Sí, sí. Acá la van a pedir por la barra. Bien. Bien. Bien, igual el vencido. Bien, no tomás. Vencido. Tiene ahí. Esco, ¿verdad? Esco, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Esta, ¿verdad? ¡Bien! Vení, vení. Un poco Ameri de este lado. Vamos a Ameri de este lado. ¡Vo! Dime Ameri. ¿Venís? ¿Qué es? ¿Qué hago, Ameri? ¿Qué hago, Ameri? ¡Ven, ven, ven! Acomódate, Ameri. ¡Tiene la presión! ¡Vale, Ameri! ¡Bien! 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 Ahí estamos, ahí estamos ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes 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 Buenas tardes